El administrador del diablo. Regidores del Ayuntamiento de Aguascalientes se enfrentan hoy a su primera encrucijada, toda vez que deberán decidir si permiten que el manejo de las finanzas del municipio siga por buen camino o quede en manos de Jaime González. Sí, el mismo que toda su carrera política ha respondido únicamente a los intereses muy particulares del ladrón Martín Orozco. Y es tanto a Rata Orozco como a Rubén Camarillo y al propio Jaime González quienes les corre tanta prisa por apoderarse del recurso municipal que no han dejado de promoverlo. Y en sesión de Cabildo habrá de tomarse una decisión. No hay que olvidar que Jaime González ha sido el administrador del diablo al fungir como secretario de finanzas en los gobiernos municipal y estatal de Martín Orozco Sandoval. En este último, además hizo el trabajo sucio como su jefe de gabinete. Incluso a Jaime González se le vio involucrado en el escabroso asunto de los terrenos municipales que Martín Orozco se robó y en el caso del libramiento. Así que ya verán la que les espera si ceden a las presiones del grupo que se mueven las aguas fangosas y apestosas de la corrupción y no solo no hace gestos, sino que además les gusta echarse un buche de vez en cuando. ¡Gracias!